La Unión Europea emitió un comunicado donde informa que la nueva embajadora Bettina Moschait entregó al Ministerio de Relaciones Exteriores las copias de estilo que la acreditan como representante de la Unión Europea en Nicaragua. Según la emisiva, Bettina Moschait inició oficialmente su misión diplomática en el país, destacando que representa un gran honor haber sido designada embajadora de la Unión Europea en Nicaragua, un país con el que comparten una larga relación. La nueva embajadora manifestó que dentro de sus funciones está la responsabilidad principal de continuar con la promoción y defensa de los valores y principios que guían el actuar de la Unión Europea y sus estados miembros, dentro y fuera de sus fronteras, respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, estado de derecho y respeto de los derechos humanos. En su encuentro con Arlette Marenko, viceministra general de Relaciones Exteriores de Nicaragua, la embajadora Moschait expresó que muestra su respeto, solidaridad y amistad con este pueblo creativo y valiente. Su admiración por la gran capacidad de resiliencia y reinvención a lo largo de una historia y un presente marcados por grandes desafíos en los ámbitos económicos, social y político. Expresó también que la Unión Europea seguirá apoyando a los nicaragüenses a enfrentar esos retos y construir un futuro mejor, contribuyendo con las poblaciones más afectadas por la pandemia del COVID-19, el cambio climático y la difícil situación política y económica que atraviesa el país. La embajadora de la Unión Europea en Nicaragua ratificó su compromiso de seguir trabajando juntos por Nicaragua para contribuir al desarrollo sostenible de los nicaragüenses, a una solución democrática, pacífica y negociada a la crisis sociopolítica del país desde un diálogo transparente, integrador y constructivo. La Unión Europea, el pasado lunes 20 de septiembre, comunicó que había designado a una nueva embajadora en Nicaragua como reemplazo del funcionario europeo Pelayo Castro. Para Noticias 12, Luisa Centeno.